Se siente, se siente la gente que me prendo como un padre Me cruza en tu garcía para acabar con los gentes Y arregle, sujete por la pluma y lo tenés en medio de chichilla Ando volando entre nubes, la música disloca El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma Ando volando entre nubes, la música disloca El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma En mis notas tengo fe, frente al mic solo dale rec Mi música es un espacio y el que habita es un rehén Mi pluma me da el camino y el estudio la fe Como en el 2014 recordando el ayer Como la P en el SP de nuevo sigue en el game Callando el gay que tira shit que nos puede con mi ley Llegó el sensei que no hace bien volando como un belay Oye my friend, cierre la boca de una vez Y vengo con el combo haciendo sonar los bombos Barriendo a los estorbos que nos sirvió un disturbio Ya vio que así disparó la frase Y sobre el beat, tu acapella me acomodo a los compases La vida danseñanza y hoy la plasmo entre los simples Y entre más fuerte el putazo la mirada nunca agache Y se sobrevive en baches con la sangre fría y fases Viendo pasar a la muerte diciéndole no me daches En esto agarro el modo, en esto mental pongo el tono En el estudio siempre detono y este mic yo lo controlo Lo SP forma mi apodo y hasta aquí he llegado solo Pisando, escalando, logros callando esos putos lobos Yo ando volando entre notas La música disloca El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma Sin importar la forma, traigo mi estilo Representando toda la tropa llena de asesinos Desde Chiapas hasta Tijuana bien bandido La neta que me aniquilo a los putos malparidos Compadre conmigo no se compare Cualquier puto que se cuadre después que no se me cuaje En el desmadre andamos un chingo loco Póngase verga porque luego, luego me lo topo Sigo siendo el mismo, no he cambiado pa' nada Viviendo la real, yo no me ando con mamadas A los psychos, bien pinches marihuanos Ustedes saben quienes comandan a este pinche helado Compa, helado está bien dominado Cierre la trompa y deje de andar cagando y mamando Luego terminan de culo arrodillado Bien paniqueados, puñetas de esos azorrillados Yeah Es el Arganzas Oh Es el Spooner Yo Gospel One Oh, oh Yeah Ando volando entre notas La música disloca El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma Ando volando entre notas La música disloca El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma El sonido alborota Y viajo entre las nubes sin importarme la forma Y viajo entre las nubes sin importarme la forma Y viajo entre las nubes sin importarme la forma